Varias llamadas de la comunidad alertaron de la supuesta presencia de grupos armados en las veredas de Piedecuesta en Santander. Esas denuncias salieron por la preocupación de los vecinos de los sectores del campesinado, quienes observaron en varias oportunidades personas extrañas portando armas cortas, pero con una gran diferencia de que no estaban con camuflados ni estaban con prendas privativas de la fuerza pública, sino que estaban de civil. Sin embargo, luego de un consejo de seguridad, las autoridades militares y policiales descartaron de la presencia de guerrilla en la zona rural. Todas las labores de inteligencia, todas las labores que se han venido alentando de investigación, determinan de que en Piedecuesta no existen grupos subversivos, no existen guerrillas. Lo que ha existido y se han presentado son algunos focos aislados en el tema de delincuencia común. Durante el consejo de seguridad también se habló de la zona urbana en donde se han identificado expendios de droga. Se han focalizado a través del consejo de seguridad en una zona de intervención especial, en los barrios como Barro Blanco, Tejaditos, Brisas 1, Brisas 2, sectores también como San Silvestre, El Refugio y Nueva Colombia, como sitios objetivos para poder contrarrestar temas como el hurto a personas, el hurto a residencias y también el microtráfico. Las autoridades reforzarán los trabajos de seguridad tanto en la zona urbana como en la rural.